Y le digo al presidente, ¿cómo cree usted que yo puedo desaparecer los programas de adultos mayores si la abuela murió en el pueblo de 34 años víctima de la pobreza? ¿O cómo puedo yo desaparecer el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro si yo soy producto de una beca en la Facultad de Ingeniería? Si a esa edad donde los niños hoy tienen una beca, yo tenía que vender gelatinas para poder ir a la escuela. Lo que yo pienso es que los mexicanos merecen más. Tengo un rompimiento con Claudia. Ella dijo que no cualquier mujer podía ser presidenta. Bueno, yo represento el proyecto de las energías limpias, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la certificación de competencias laborales. Yo represento un futuro. Ella quiere representar un proyecto que mira el pasado. Cuando me va muy bien en el negocio, estoy ganando el segundo premio a la empresaria del año. Dije, ¿qué hueva dedicar mi talento a ser dinero? Ya no vivo en las Lomas de Chapultepec, señor presidente. Sí viví, vivo en la colonia Reforma Social. También le digo al presidente que no toda la Miguel Hidalgo es Lomas de Chapultepec, ni toda la Miguel Hidalgo es Polanco. Pero sí está mal que el jefe de Estado se vuelva el jefe de campaña de sus corcholatas. Él sabe los millones de pesos que traen sus corcholatas, porque lo vemos en los espectaculares en Nuevo León. Él sabe que yo no traigo dinero, que todo es orgánico, pero él trata de decir que yo estoy puesta aquí por la oligarquía. Ni los conozco, ni son mis amigos. Y cuando el gobierno me pide servicios, se los doy. Es más, el gobierno actual me ha comprado cosas. O sea, tú le has facturado a la 4T. Le he facturado a la 4T, me han pedido cotizaciones, les he suministrado para la AIFA, les suministré cosas. ¡A huevo! ¡Las mujeres facturamos! Si no, pregúntale a Shakira. Un presidente cuya estrategia de seguridad son los abrazos y no los balazos, mandó un pésimo mensaje a la delincuencia. Entonces, a la delincuencia hay que decirle que se va a aplicar la ley, que el que la hace la paga. Y entonces, hay que ver cómo aplicar la ley en cada tramo. A nivel local, usted toca un tramo de cerrar giros negros, de evitar chelerías, porque ahí se sacan pistolas. O sea, yo lo viví como delegada. Las nacotienditas, toda esta historia tiene que haber un orden en las calles. Si tú no ordenas las calles, es muy difícil ordenar todo el país. Amigos de Código Magenta, pues este día de manteles largos, muy largos, ante la presencia en este estudio de nuestra amiga Xochitl Galvez Ruiz. ¿Ruiz? Fenómeno político, precandidata ahora del Frente Amplio. Una situación que pues no se veía venir porque Xochitl estaba muy enfocada hacia la Ciudad de México. Y de pronto, como dicen, cuando te pones, si no te toca, no te toca. Y cuando te quitas, a lo mejor alguien te pone, pues no sé qué mano se movió. Y vino a poner a Xochitl en el candelero, en el centro, en el epicentro político en este país. Y hoy es un fenómeno de tal magnitud que, bueno, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador Xochitl se puede sustraer que en estos últimos días te ha mencionado, ya perdimos dar la cuenta, pero unos cuarenta y tantas veces en la mañanera. A ver, Xochitl, platícanos cómo fue esta salida, esta emergencia de pronto, tan súbita, y este fenómeno de la, yo le llamo la tensochitlación de México. Don Alberto, qué gusto saludarte, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, qué bueno que me recordaste que desde el ochenta y ocho cuando era una joven ingeniera intentando hacer lo que fue el antecedente de internet. Claro, ahí platicábamos de eso. Sí, sí, en eso entonces, en el ochenta y ocho, era una jovencísima ingeniera. Muy joven. Y tú ya eras un jovencísimo periodista también. Bien, mira, son muchos años de lucha, a mí de las cosas que sí, por lo que denuncié al presidente por violencia política, es que piense que un hombre me puso aquí. Eso sí no se lo voy a aceptar. Ni aunque tenga una X es el hombre del apellido. Nadie, nadie me puso aquí. Me puso aquí mi lucha, mi trayectoria, mi tenacidad, mi trabajo, mi honradez, y eso es lo que el presidente no puede aceptar. No puede aceptar que hay una mujer independiente, inteligente, trabajadora. ¿Cómo estuvieron las cosas? Te las voy a contar tal como estuvieron. Yo, nadie me movía de la Ciudad de México. Venía cuatro años trabajando en el proyecto de ciudad, tenía hasta un plan de gobierno para la ciudad, era la número uno en las encuestas, muy por encima de las demás personas. Habías tenido una delegación a tu cargo. Había tenido una delegación. Importantísima. Importantísima y había hecho un buen trabajo. Entonces, sí había quien me decía, ve por el país y mira a la presidencia de la República y yo los mandaba al carajo y les decía, yo voy por la ciudad, punto. De repente, tuve una reunión con un par de amigos que no están en la política, que son gente que me quieren bien y ellos se sentían como deprimidos, desencantados, con una... O sea, ya sentían que el país se lo había llevado el carajo y me dijeron, a ver, Xochitl, no te vas a perdonar no haberlo intentado. Tienes todo por esto, por esto. Y me pusieron una serie de características, al igual que el Basabe, ahí había escrito un artículo, ¿no? Y me dijeron, tienes todo, lánzate, no pierdes nada. Y me dijeron, a ver, lo peor que puede pasar es que no lo logres y te regreses a la ciudad. ¿Y qué pierdes? Pero inténtalo, por favor, inténtalo. ¿Esta plática fue antes o después del portazo del Palacio Nacional? Antes del portazo del Palacio. Esto fue como a finales de mayo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, y le hablé al presidente del PAN, a Marco Cortés, pues como que yo dije, ya está decidido. Santiago va, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos güeyes? O sea, ¿para qué me meto? Y Marco es un poco, me dijo, no, pues mira, no te he medido, no sé cómo estás, pero bueno, pues si te interesa. Y le dije, lo voy a pensar, ¿no? Lo pensé, como que me iba a entender que no estaba decidido del todo. Y entonces, este, el día 7 de junio, me llega a mis manos un amparo. Había ganado el amparo al presidente por el derecho de réplica. Y sí me sorprendió, porque yo nunca pensé que lo fuera a ganar. Y decido ir el 12 de junio, el 12 de junio al Palacio Nacional, le aviso al vocero jurídico que voy a ir. Y dije, empieza una tendencia Xochitl a la mañanera, Xochitl a la mañanera, y me vuelvo tendencia todo el fin de semana. Recordemos algo, el amparo era porque el presidente te había acusado de unas supuestas declaraciones inexistentes, de que tú decías, dijo él, que ibas a desaparecer los programas sociales de los adultos mayores. De los adultos mayores. Yo nunca había dicho eso. Claro. Yo lo que quería ir a la mañanera era aclarar lo que se había dicho. Y pues el presidente, al contrario, me echó pleito, dijo que sin autoridad me lo instruía, me daría mi derecho de réplica. Y llegué con mi aparo en mano, no por capricho, porque lo merecía, porque el derecho estaba de mi lado. Me echaron gente, no me dejaron pasar, y ahí me tuve que abrir. Y bueno, como si estoy media torota, no soy una flaquita, así que la deshaga, no, yo también di codazos y entré. Y llegué a la posta del Palacio Nacional, le toqué a Jesús, como dijo que había... No Jesús el... No Jesús, a Jesús Ramírez, porque con eso de que se reservan el derecho de admisión, decía, cadenero, ábrame. Te faltó el parche de pirata. El parche de pirata, ¿no? Y ya no me abrió. Y ya me retiré, y el círculo rojo, no, qué oso de Xochitl, fracaso, ya sabes. No, hombre, la gente empezó en las redes, Xochitl a la presidencia, Xochitl va, ándale Xochitl, y se empezaron a hacer grupos, chats, se hizo un change.org para pedirme que fuera a la presidencia. Toda esa semana estuvieron chingue, chingue, toda la semana. Este mismo día fui con Scherer, con María Scherer, y le dije, lo estoy pensando. No, bueno, ese lo estoy pensando, fue tremendo. Ya no me los quité de encima hasta la semana siguiente, y bueno, pues este, dije que lo iba a pensar, que iba a conocer las reglas, este, porque en ese momento se estaba presentando el método, eh, recibí más de 50 mil solicitudes de ser candidata a la presidencia. O sea, algo inédito, algo que no le pasa a la clase política. Y, pues el siguiente lunes. ¿Y cuál fue el momento preciso donde dijiste, sí voy? Porque, siempre en las vidas de uno hay epifanías donde se te aparece algo y dices, sí lo voy a hacer. Mira, es algo increíble, pero si yo le pido al público que se ponga, yo soy muy espiritual. En mi casa, mi hijo decía, no vayas, te están usando, tú vas a ser la próxima jefa de gobierno, y de ahí puedes ir a la presidencia en el 30. Mi hijo, de 26 años, un chavo bien formado. Mi hija me decía, no mamá, tú ve, tú eres entrona, a ti nadie te ha regalado nada, lo puedes lograr. Mi marido me decía, ¿no te parece que ya es hora que ya dejes todo y te vengas un poco más a la casa? Ya nos toca. Ya nos toca. En mi casa, en mi casa no hay respuesta. Entonces me fui al pueblo, allá donde nací, donde se cree que está enterrado mi ombligo. Recordémosle al público. Nací en Tepatepec Hidalgo y hay una montaña que solía ir de niña y se supone que ahí está enterrado mi ombligo. No me consta porque yo no estaba ahí. Por eso ibas a esa montaña, porque ahí estaba tu ombligo. Porque ahí estaba mi ombligo. Y ahí te conectas con tu ser interior y tú llegas a morir allá, a tu tierra. Uno se va a morir donde está enterrado su ombligo. Y entonces, yo me fui caminando, salí como a las 5 de la mañana de mi casa, más o menos caminé dos horas, dos horas y media y llegué a un lugar que es de muchos colores. Es tierra de muchos colores. Y ese era mi lugar favorito de niña. Y entonces, durante todo el camino le fui diciendo a mi madre que me mandara una señal. Que ella era una mujer sabia y que estaba conmigo y que esa era una decisión la más difícil de mi vida, pero que ella tenía que mandarme una señal y todo el camino se lo fui pidiendo. Y es una montaña maravillosa, preciosa. De repente me senté y se me puso una mariposa de muchos colores en la mano. Y dije, esa es la señal. Va. Va por México. Va por amor a México. No está fácil. Y regresé y ya nada más fue cuestión de ver el método del lunes. El martes fui con mi iPhone a Palacio Nacional. Nunca me imaginé que ese video iba a tener casi 8 millones de vistas. 8 millones. ¿Qué dice el video? Dice eso, que el presidente me cerró la puerta a pesar de que tenía un amparo para hacer valer mi derecho de réplica y le digo al presidente ¿cómo cree usted que yo puedo desaparecer los programas de adultos mayores si la abuela murió en el pueblo de 34 años víctima de la pobreza? ¿O cómo puedo yo desaparecer el programa de jóvenes construyendo el futuro si yo soy productor de una beca en la Facultad de Ingeniería? ¿O cómo puedo desaparecer el programa de becas Benito Juárez si a esa edad donde los niños hoy tienen una beca yo tenía que vender gelatinas para poder ir a la escuela? O sea, lo que yo pienso es que los mexicanos merecen más. Los adultos merecen tener medicinas. Acabo de ver algo en Torreón que me dio pavor. Adultos mayores esperando su pensión más de 6 horas al rayo del sol con una temperatura de 38 grados porque son unos ineptos. Hacen el banco del bienestar y hacen una sola ventanilla yo creo pero ahora los adultos mayores no merecen ellos ese trato. Los adultos mayores merecen tener atención médica, aparatos para los oídos porque quedan aislados de la familia, prótesis dentales porque dejan de comer y se desnutren porque ya no pueden comer o las cataratas. O sea, yo al contrario cuando me fue bien en los negocios puse una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición entre el 94 y el año 2006. Entonces, de verdad me pareció increíble que el presidente intentara achacarme una declaración falsa y entonces entendí, Ramón Alberto, que la puerta del Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Así es. Es un mensaje tan poderoso y ahí decidí que vamos a abrir juntos esa puerta para todos los mexicanos. Xochitl, una pregunta, ¿por qué en un tiempo hace, digamos, un par de años o hasta hace un par de años se te ligaba mucho y es una pregunta que está flotando en las redes ahí con una amistad muy fuerte con Claudia Sheinbaum que si tú la habías propuesto, es más, que tú le habías destapado para la candidatura de Morena a la presidencia, se comenta en los corillos digitales, por así decirlo. Y que de una u otra manera tú llegaste a ser simpatizante porque también se comenta que en tu etapa de formación y crecimiento tuviste ese filón trotskista, marxista, leninista, etcétera. Es decir, ¿de dónde sale toda esta parafernalia que ha llegado a hacer pensar que quizá se hace un plan urdido por alguien que está diciendo vamos a meter a Xochitl para que ayude a Claudia y al final del día las dos se hagan batidora y llegan a la presidencia? Cuando llego a la Facultad de Ingeniería pues yo venía con toda la carga cultural de la injusticia social de donde vengo. De un cacique en mi pueblo que se llamaba Felipe Contreras que nos tuvo jodidos al pueblo. Entonces yo tenía como mucho coraje contra toda esta pobreza en la que pues de alguna manera se vivía en mi tierra. Y llego a la facultad y me ligo a la LOM a la Célula de Ingeniería que era la Liga Obrera Marxista. Me vino bien. Uno lee uno aprende uno se junta pero dicen los trotskistas que no me conocen pues claro que no porque a mí me ponían a limpiar las oficinas y a vender el periódico. O sea yo no era de la cúpula trotskista. Me íbamos a Rosario Ibarra así como uff hasta arriba. No nosotros éramos la tropa la que vendía el periódico en las marchas. Estuve ahí como año y medio no más. Este me desencanté mucho porque la verdad es que me di cuenta que eran bastante corruptos se vendieron en una huelga de la Facultad de Ingeniería y dejé de creer en ellos. Ya me alejé me puse a trabajar entonces esa es mi cercanía con el trotskismo pero ¿qué buscaba yo de mi juventud? Justicia social. Yo quería que se redujera la desigualdad que hubiera oportunidades para los que no tienen nada. Pero como dice el refrán mal que un joven a los 20 no sea marxista peor que a los 30 lo siga siendo. Bueno, si yo lo dejé de ser a los 30 lo dejé de ser y ya cuando mis amigos trotskistas me vieron como empresaria pues me empezaron a decir que era pequeña burgues dije cabrón pero genero empleos o sea claro ¿no? Entonces bueno esa es una etapa que sí existió en mi vida y lo de Claudia fuimos delegadas juntas hicimos una amistad porque a las dos nos fregó a ella morena le dieron la lana a Ricardo Monreal y a mí el pan me fregó porque le dieron la lana a Benito Juárez entonces nos juntamos la Claudia y yo para hacer una controversia constitucional para que nos dieran lo justo en el presupuesto y empezamos a siendo de diferentes partidos siendo de diferentes partidos y yo grabo un video para ella pidiendo que ella sea la candidata de morena a la jefatura de gobierno ¿por qué? ¿por qué no apoyarnos entre mujeres? ¿por qué no ayudar no tenemos el mismo partido pero creo que es bueno que lleguen mujeres de diferentes partidos sin imaginar siquiera que algún día podrían llegar a rivalizar pero ni de broma de hecho ella me visita con el hijo de Andrés a mi casa tengo que buscar la fecha clara de cuando me visita pero me invitan a integrarme al movimiento antes de que Andrés sea candidato formal ya y ya se veía que iba a ser una ola cañona y me ofrecen oírme de senadora debe haber sido a principios a finales del 17 principios del 18 yo les digo que no este que no que no puedo ir yo tengo un pensamiento mucho más progresista ahora y se queda bien la amistad de hecho cuando ella gana bueno yo le ofrezco a ella ser su city manager si hubiera sido su city manager no se le cae el metro te lo aseguro porque le hubiera puesto mucho mucha atención a la parte técnica eres muy técnica soy muy técnica yo soy muy técnica creo que soy mucho mejor ingeniera que otra cosa entonces cuando ella deciden que van a nombrar en Miguel Hidalgo un personaje que había tenido muchos casos de corrupción cuando yo estuve de delegada y él había sido delegado pues yo le digo mira ahí muere yo ya mejor no soy nada yo voy a acabar mi mandato en octubre y como al día siguiente me habla Ricardo Anaya para pedirme que vaya al senado porque soy la que está mejor evaluada en la ciudad y acepto ir con Ricardo y no queda mal la relación con Claudia de hecho la veo ya como jefa de gobierno la felicito trato de promover algunas de sus obras como el cable bus que me parece extraordinaria como la ciclovía de insurgentes que me parece extraordinaria porque yo creo que está mal que no reconozcamos las cosas que hacen bien los políticos o sea no todo es malo y no todo es ideología exacto entonces la bronca empieza cuando la cuestiono por la línea 12 porque no dan a conocer el tercer informe de DMV y entonces yo hago un video diciendo ¿será que se concluye que la cuarta causa raíz es la falta de mantenimiento? o sea yo hago esa pregunta porque había leído el segundo informe y ahí se dejaba ver que había un problema de mantenimiento se tomó una afrenta se lo tomó como una afrenta y entonces dijo que yo había tenido acceso al informe y que yo había influido en el informe casi confirmó totalmente lo que decías no pues es que era obvio tiene que ser muy güey para cuando le entiendes a la ingeniería pues sabes por donde viene la bronca entonces ahí si hay un rompimiento con Claudia ella se enoja muchísimo conmigo yo la empiezo a criticar mucho más porque mira a dos años no hay una sola persona en la cárcel y un metro no se cae eso no se cae o sea y bueno ya cada quien agarró su rumbo ella dijo que no cualquier mujer podía ser presidenta ella dice que alguien este que representa un proyecto bueno yo represento un proyecto de las energías limpias de la robótica de la inteligencia artificial de la certificación de competencias laborales o sea yo represento de lo que es el futuro yo represento un futuro ella quiere representar un proyecto que mira el pasado entonces ya es un momento si ella está de ese lado y yo estoy de este lado vamos a confrontar ideas seguramente va a revirar muchas pero hay que ver cómo va a defender a la cámara de diputados la ley de la industria eléctrica donde le apuesta a las energías sucias y defiende a Pemex y defiende cosas indefendibles entonces yo por lo mientras aunque ella sí fue un poco descalificante y la inteligencia artificial le contestó o sea que no me diga a mí que no puedo o sea porque eso me dijo mi papá o sea que escuela ni que la chingada o sea eso me dijeron cuando quise irme a la secundaria o a la prepa y cuando dije que iba a estudiar ingeniería tomó un sorreo de mí este cuando dije que iba a poner mi empresa dijeron hombre eso no es para ti o sea he enfrentado o sea eres una mujer realmente de la cultura del esfuerzo nadando siempre a contracorriente siempre 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 yo siempre he conocido toda la vida así me conociste claro o sea en qué momento decidiste aceptarle a una persona que fue tu primera incursión en la política a Vicente Fox ese rol de ser el vínculo con el sector indígena de este país pues mira yo desde los 14 años traigo la causa indígena empecé a trabajar en la comunidad de venganza de mi municipio metiendo el agua metiendo una escuela porque no había escuela desde muy jovencita porque trabajaba en la presidencia municipal del municipio a los 14 años yo ya era la oficial primera del registro civil de Tepatepec hay fotos tuyas donde estás haciendo oratoria y declamando y haciendo cosas ahí en eventos públicos y hay una que estoy cazando sí también que acaban de subir ahí estoy cazando a esa edad ya cazaba a las personas en Francisco y Madero cuando me va muy bien en el negocio estoy ganando el segundo premio a la empresaria del año dije qué hueva dedicar mi talento a ser dinero no me veía ya había cumplido un sueño que te lo tengo que contar ahora que el presidente dice que vivo en las lomas de Chapultepec ya no vivo en las lomas de Chapultepec señor presidente vivo en la colonia reforma social le voy a enojar pero vivo en la colonia reforma social es más ahorita saco mi credencial de elector para que para que lo constate el presidente que vivo en la colonia reforma social porque creo que le han mal informado creo que le han mal informado mira aquí se va a ver tú que traes lentes yo ya estoy bien segatona pero ahí vivo en la colonia reforma social en la miguel hidalgo en la miguel hidalgo así es y también le digo al presidente que no toda la miguel hidalgo es lomas de Chapultepec ni toda la miguel hidalgo es polanco tenemos a lorenzo tlaltenalgo tenemos las américas mira porque llegué a vivir a la colonia a las lomas de Chapultepec para chingarme a mi papá porque cuando hacíamos las gelatinas teníamos una olla de peltra y una cuchara de peltra no sé por qué malditos no teníamos una de madera y entonces así raspada mi papá ya medio encabronado borracho que se quería dormir y entonces decía ya dejen sus chingadas gelatinas ni que se vayan a comprar su casa en las lomas de Chapultepec y eso me lo decía todas las noches todas las noches y yo le dije mamá ¿qué es las lomas? y dice mira hay una radionovela que pasaron donde salen las señoritas Prisac en Chucho del Roto y ellas viven en las lomas de Chapultepec y dice y parece que es un lugar de gente rica y yo me quedé con eso cuatro años ¿qué harán tenías ahí? pues como ocho o nueve años y se me metió a las lomas y cuando llego a la ciudad ya a estudiar ingeniería y tomo un taxi y le digo oiga ¿me puedes llevar a las lomas de Chapultepec? y ya el taxista me dijo ¿de dónde vienes? que soy de Hidalgo estoy en la ciudad y me empezó a enseñar casa por casa y me dijo aquí vivía María Félix y aquí vivía no sé qué y ya sabes las historias y yo dije ah pues está re bonito ¿no? y justo en el 97 llevé a mi madre a vivir a las lomas de Chapultepec o sea ¿y tu papá tuvo oportunidad de verte a las lomas? y mi mamá le dijo ya ves como si llegue a vivir a las lomas bueno pero te programó tu papá agradecele eso el reto lo metió tu papá ah sí yo me lo quería chingar a él o sea yo le quería cobrar porque los papás son muy cabrones con los hijos los papás siempre le andan diciendo a los hijos no puedes no vas a llegar eres un pobre güey tú ¿no? en lugar de decirle a los hijos claro que sí pero bueno para mí fue un reto claro que me picó la cresta y que me llevó y después por haberme ido antes de la delegación perdí esa casa porque yo había prometido acabar en la los tres años en una apuesta con mi city manager que era mi adversario político él dijo yo apuesto a mi rancho aquí acabo la delegación y yo como ni pensaba ganar iba 20 puntos abajo pues yo apuesto a mi casa dije ¿y? se vendió y se apoyó el colegio salesiano con la venta de tu casa la parte que me tocaba a mí porque obviamente la de mi marido sí se la tuve que dar claro o mi marido no está en mis locuras este se apoyó entonces ya no vivo señor presidente de colegio ya no vivo en las lomas ahora vivo en la reforma social porque ya no alcanzó para una de las lomas ya no alcanzó pero entras con Fox entras a la parte indígena y ahí sigues en política hasta qué momento y ahí hago ahí hago mucho con la parte indígena ahí soy de armas tomar con Fox se crea el fondo de infraestructuras más Andrés me habló para pedirme que electrificara comunidades de la Chontalpa como 60 millones de pesos le metimos electrificación me habló desde el teléfono rojo cuando era jefe de gobierno para que veas que él sabe de lo que soy capaz trabajando por eso por eso será la obsesión dos millones de personas electrificadas la alta la baja taramara la correa la huichola la tepehuana la selva la candona Oaxaca lo electrificamos porque estaba iluminado era monofásica la luz de Oaxaca le metimos subestaciones llevamos al menos luz bifásica a todos los municipios entonces 10 universidades interculturales donde por cierto han agresado 16 mil mujeres indígenas de la universidad construimos la mezquital Tepic para conectar la zona tepehuana la Tlapa Marquelia la Tlapa Metratono la carretera la caja celtal en Chiapas bueno conectamos todas las cabeceras municipales con acceso terrestre hoy el presidente habla de que las pavimenta a mí me tocó abrirlas que está más cañón aperturar todas estas carreteras y de haber cumplido manejé miles de pesos millones de pesos no hay un peso del erario público en mis cuentas personales la casa de mis abuelos en el pueblo que por cierto la acabamos de comprar mi hermana y yo años después porque mi papá nunca compró una maldita casa con su borrachera nunca nos compró un cuarto para que mi mamá viviera siempre estuvimos ahí de arrimados hasta que el abuelo tú durmiendo con tus cuatro hermanos en una recámara éramos siete ah no eran cuatro no éramos siete en una recámara en una recámara murieron dos de mis hermanos pequeños o sea este somos cinco vivos una está en la cárcel esa es una historia que me han querido este adjudicar como que yo fuera la culpable y hago un buen trabajo con Fox intento ser gobernadora de Hidalgo me cae la planadora yo gané esa elección te lo puedo decir a ver yo me consta porque yo estaba cubriendo con algunos medios esa zona y toda la gente hidalguense dice Xochitl ganó esa elección no hay duda pero te la arrebataron me la arrebataron no me amargué ni me encabroné con la vida ni hice coraje ni tuve sed de venganza como ya sabes quién este sino que luché y luego fui alcaldesa Miguel Hidalgo con una eficacia ahí ahí un poco el pan se enojó conmigo porque desapareció un montón de direcciones generales y ya todo el mundo se sentía con el puesto con tu chambita exacto y solo dejé tres pero me ahorré trescientos millones y con esos trescientos millones compré cincuenta y cuatro camiones de basura cambié todas las lámparas a leer puse lámparas de fachada para que las mujeres pudieran caminar certificamos a seis mil personas en competencias laborales metimos a mujeres madres solteras a la universidad estudiar carreras técnicas llevamos a la delegación a primer lugar en deporte o sea y luego pues eso ahí conozco a Claudia y luego llegó a senadora y pues ya aquí estoy ahora Sochit ahorita estamos en el momento en que el presidente ha tomado una obsesión contigo ¿a qué atribuyes esa obsesión? soy la crush del presidente o sea eres un crush del presidente soy su crush no tengo duda se va a inojar Beatriz o es tu jefe de campaña no, soy su crush está obsesionado conmigo soy su amor imposible ¿cuál es su sentimiento cuando cada mañana de las últimas semanas prácticamente todas las mañanas el tema Sochit pasa ya por como un tema obligado incluso hemos dicho oye dedícale más tiempo a hablar de chapas de guerrero lo que está viviendo lo que anoche pasó en Guadalajara en Jalisco con todo el asunto de la del literalmente ya terrorismo porque son minas que que son ya son equipos sofisticados no es una cuestión de un intercambio de balazos ¿qué opinas primero de esa obsesión contigo y y segundo del curso que están tomando las cosas en el área de seguridad en este país? bueno no está fácil si soy una mujer valiente siempre les digo a mis hijos que mis ovarios son del tamaño de una toronja meta porque venirte a la ciudad antes de cumplir los 17 años sin conocer a nadie se requiere valor y enfrentar lo que enfrenté con la interesa que lo enfrenté te hace una mujer valiente entonces no le tengo miedo al presidente pero si es tan mal que el jefe de estado se vuelva el jefe de campaña de sus corcholatas él sabe los millones de pesos que traen sus corcholatas porque lo vemos en los espectaculares en Nuevo León él sabe que yo no traigo dinero que todo es orgánico pero él trata de decir que yo estoy puesta aquí por la oligarquía ni los conozco ni son mis amigos porque mira tengo una hermana que tiene 11 años en la cárcel como que si fuera amiga de la oligarquía ya la hubieran sacado ¿no? aquí hemos ido by the book no ha habido sentencia está en el catálogo nacional de víctimas de tortura no sabemos si es culpable o inocente solo va a decidir un juez pero yo he sido la mujer ¿de qué la acusan? la acusan de haber cuidado a una persona que estaba secuestrada y lo que sabemos es que esa persona salió a las 8 de la mañana y a ella la montaron a la 1.30 de la tarde eso es lo que sabemos por los vecinos testigos ojalá el presidente mande a investigar y saque los testimonios de los vecinos que a mí me contaron esa historia y están en el expediente porque dos de los vecinos decidieron dar su testimonio porque les parece muy injusto y todavía no era yo nadie o sea nomás iba el Cruz Azul y creo que por eso les caía bien entonces no hay oligarquía detrás de mí ya te dije dónde tomé la decisión claro no estaba ni Fox ni nadie ni nadie y la tomé porque siento que amo a México y que no me iba a perdonar o no intentarlo entonces no le acepto al presidente que piense que un cabrón está atrás de mí el que sea el que quieras no no hay ninguno no sé si el presidente piensa eso mismo de Claudia que Claudia por su capacidad no está ahí porque si me lo aplica a mí se lo tendría que aplicar la predicción yo creo que Claudia está ahí por su capacidad también yo creo que tanto Claudia como yo somos dos mujeres capaces trabajadoras que estamos por mérito propio aquí y esa obsesión de decir es que Xochitl nunca vendió gelatinas pues no estaba ahí en mi pueblo no estaba yo tengo un testimonio de Chepa que me la acabo de encontrar en el Teñé donde ella narra que ella llevaba su cubeta de pollo y yo llevaba mi charola de gelatinas y Chepa sí estaba en el pueblo hoy ya murieron mis padres ya murieron mis tíos ya los vecinos murieron ya todo el mundo se fue del pueblo o sea muchos de los que van a declarar pues a lo mejor son de Morena me odian no yo sé lo que soy porque además y estas denuncias que acaban de salir recientemente sobre la facturación sobre que has hecho negocios te han asignado cuentas los panistas en su tiempo etcétera facturas yo tengo una empresa que factura a huevo las mujeres facturamos si no pregúntele a Shakira o sea las mujeres facturamos porque yo tengo una empresa que factura y vende la pregunta que yo le hago al presidente si alguna de esas facturas es ilegal son facturas de 67 mil pesos dábamos mantenimiento al aire acondicionado a la Conagua son facturas la máxima de la Conagua de ese tiempo es de 300 mil pesos y luego ya se ganó un contrato en el 2007 que por cierto tengo que aclarar que me peleé con Calderón tengo que aclarar que le renuncié a Calderón y Calderón se encabronó por teléfono conmigo me fui de su gobierno porque le quería reducir el presupuesto a los pueblos indígenas y yo no lo permití y le renuncié y Calderón se encabronó entonces los 6 años de Calderón yo estuve como apestada porque no y busca la prensa busca la prensa de esa etapa o sea yo me fui del gobierno de Calderón entonces ¿de qué quería que trabajara el presidente? si yo no robé si yo soy ingeniera entonces yo regresé a mis empresas a trabajar y cuando el gobierno me pide servicios se los doy es más el gobierno actual me ha comprado cosas o sea tú le has facturado a la 4T le he facturado a la 4T me han pedido cotizaciones les he suministrado para la AIFA les suministré cosas algunas dependencias de gobierno les doy mantenimientos porque te aseguro que la empresa que estaba dando mantenimiento al hospital donde murió la niña en el elevador debe ser una empresa patito es de hecho yo me salgo de la Conagua yo le daba mantenimiento al sistema de incendio y años después se les quema la Conagua y creo que se les quema con este gobierno nunca hubieras dicho lo de la AIFA te va a culpar mañana de que no funcione la AIFA por culpa tuya nomás le suministré cable ah bueno a ver nomás le suministré cable este porque dos últimas preguntas porque habrá mucho tiempo después para para conversar ya si paz rumbo a la candidatura una es lo que decíamos ahorita de la cuestión de la seguridad de la inseguridad lo que está pasando con estos territorios que ya son territorios no bajo control del gobierno federal ni estatal mucho menos y ni se diga municipal Guerrero Chiapas Veracruz Tamaulipas Guanajuato Sinaloa Jalisco ¿qué sientes cuando ves esta situación cuál es tu visión de qué de esta creciente ola de inseguridad con violencia y con violencia creciente y ya incluso llegando a los a los bordes del terrorismo un presidente cuya estrategia de seguridad son los abrazos y no los balazos mandó un pésimo mensaje a la delincuencia entonces a la delincuencia hay que decirle que se va a aplicar la ley que el que la hace la paga y entonces hay que ver cómo aplicar la ley en cada tramo a nivel local usted toca un tramo de cerrar giros negros de evitar chelerías porque ahí se sacan pistolas pues yo lo viví como delegada las nacotienditas toda esta historia tiene que haber un orden en las calles si tú no ordenas las calles es muy difícil ordenar todo el país entonces queremos ordenar de un jalón no hay que ir ordenando pedacito por pedacito el alcalde tiene que hacer su chamba y si tiene policía municipal tiene que certificar a su policía y la tiene que tener supervisada y ahí coincido con hebrar en algunas cosas de la inteligencia artificial y de la robótica de su proyecto ángel sí pero no es solo eso eso es un pedacito de otras cosas porque si el ministerio público no hace su chamba si tenga la cámara más sofisticada valió su humbrilla a nivel estatal las policías bien certificadas como la de Coahuila como la de Chucatán donde los policías tienen seguridad social pueden tener acceso a una vivienda sus hijos tienen becas esos policías están motivados van a decir que en Yucatán no pasa nada Coahuila lo ha hecho bien Coahuila resolvió un bronconón de inseguridad entonces hay que aprenderle a estos gobernadores en cuanto al tema de las policías estatales a mí me parece que es un error esta visión del presidente que basta que el ejército llegue para resolver el problema cuando tienes una guardia nacional que no tiene policía de investigación o sea no tienes una guardia nacional con un área muy científica que digamos porque ya lo está diciendo Ebrard que hay que meterle la propuesta a Ángel muchos de los delitos son internacionales tráfico de personas tráfico de órganos tráfico de armas tráfico de drogas entonces el área internacional tendría que ser un área muy fuerte en la guardia nacional como solía serlo hace décadas como solía serlo entonces yo te digo cómo veo el problema pero la solución el asunto militar militar no puede ser el mando ¿cuál fue tu postura? ante la guardia nacional en contra de la militarización sí a la guardia nacional pero con mando civil una última pregunta te tocó vivir el primer presidente de la transición el presidente del cambio que fue Vicente Fox te tocó continuar con Felipe Calderón no me fui a los seis días no por eso continuaste brincaste unos días pero brincaste otras razones te sacaron de ahí pero finalmente ibas con esa cuestión viene hoy el cambio con la cuarta transformación y estamos en cambio tras cambio transición tras transición y te pregunto ¿ves hoy entre el 2000 y el 2023 un México mejor igual o peor? en algunas cosas mejor en otras cosas peor yo creo que también otra vez decir que todo está mal cuando yo nací no más había primaria en mi pueblo hoy hay primaria secundaria prepa universidad claro claro que México ha mejorado en algunos temas yo lo que creo es que de una vez por todas nos tenemos que poner los mexicanos en coincidencias cuando vemos este frente amplio y dicen no pues es que cómo te vas a juntar con el PRI cómo te vas a juntar el PRD y ojalá MC reaccionar y pudiéramos construir lo que queremos y ahí coincido con MC es construir qué país queremos y yo creo que todos coincidimos en algunas cosas te voy a poner en las coincidencias seguridad hasta los de Morena quieren seguridad tema del agua vamos a entrar en una crisis hídrica brutal tema de la salud todos coincidimos que está un desastre en la salud y tenemos que mejorar el tema de la educación el New Shorty no va a llegar si no tenemos mejor educación tema de energía necesitamos transitar a las energías limpias el campo está otra vez en una brutal crisis entonces pongamos en la agenda los temas con una visión de futuro y dejemos de destruir lo que viene o sea yo por ejemplo el transísmico me parece bien es una buena opción y el puesto progreso de Vila entonces el AIFA me encantaría que fuera el aeropuerto internacional pero solo tiene 14 slots o sea es imposible que sea el aeropuerto internacional entonces mis hermanos de Pachuca están felices con el AIFA porque les queda 35 minutos o sea para Catepega y para Pachuca está perfecto el AIFA pero no es el aeropuerto internacional que necesitamos y si va a ser pues hay que hacer un montón de cosas adicionales entonces creo que cada problema requiere un análisis aquí está una ingeniera que analiza problemas y que resuelve problemas creo que en los gobiernos debería haber más ingenieros y menos grillos Sochi pregunta de cierre mensaje para Movimiento Ciudadano y para Dante Delgado hay que tomar las cosas con calma pero yo creo que lo que nos debe de unir en un futuro es que le vaya bien al país yo respetaré si llego a ser la que coordine este Frente Amplio por México trataré de tener un diálogo con ellos llegado el momento no antes no hay que presionar no hay que acelerar decisiones no hay que provocar la división de MC pero en su momento hay que platicar y yo creo que nunca debemos de dejar de platicar ni con los de Morena ni con los del Verde ni con los del PT este país tiene que dejar esta división y decirle a las familias no se peleen por los políticos no vale la pena neta no vale la pena aquí de lo que se trata es que los políticos les resuelvan sus problemas Xochitl muchas gracias por esta primera plática gracias esperamos verte pronto por aquí ya en otras condiciones y bueno pues suerte con este con esta administración del boom esa señal que es la X la X y un corazoncito muy bien gracias por todo gracias